Gracias por ver el video. Y nos empezamos a concientizar y que hay mucha gente alienada que siempre trabaja a favor del gobierno. Pero nosotros haciendo conciencia, organizándonos en grupos y grandes comunidades, empezamos a terminar el trabajo. ¿Solo trabajan personas de Guubetenango o están en las otras lugares? Para comenzar, comenzamos en Guubetenango, pero estamos haciendo consejo de pueblos de Occidente. Está involucrado San Marcos, Quetzaltenar, el Quiché, Guubetenango, que es donde está la asociación. Estamos involucrando protecciones y después nuestro lucho se va a seguir extendiendo. Posiblemente va a llegar a nivel internacional. No sé si se enteró de lo que lo hicieron en el suelo, si lo hicieron en el suelo. Sí. Yo pensaba que no había nadie quien apoyara, pero bueno, porque a lo mejor ya ustedes que están organizando, ya metieron a San Marcos, porque a los más pobres estamos. Sí, en la Guubetenango para hacer asambleas, ser sonderos de cómo estamos trabajando en el campo. Son ellos los que estamos ayudando y todavía en Guubetenango, no hay empresas todavía trabajando en el campo, no lo sé, pero estamos apoyando a los más amantes para que se amante y logrando consolidar bien el concepto de pueblos de Occidente. Va a tener una fuerza muy grande. Gracias. Gracias.